Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados ya que no voy a hacer una receta de cocina sino que os voy a enseñar a preparar un gel desinfectante para las manos de forma casera con muy pocos ingredientes y muy fáciles de encontrar en el supermercado Si queréis ver cómo se prepara, no os mováis, que empezamos Como ya sabéis, estamos muy expuestos a contagiarnos del virus COVID-19 o más conocido como coronavirus y aunque la OMS lo que más recomienda es que nos lavemos muy bien las manos y muy frecuentemente, tener un gel desinfectante de las manos no está de más ya que hay ocasiones en las que no disponemos en ese momento de un baño cerca o de los medios suficientes para poder desinfectarnos y lavarnos bien las manos La alarma social que se ha creado ha sido muy bestia no digo que no haya motivo, obviamente lo hay pero la gente ha arrasado con las existencias de este gel desinfectante Yo por mi cuenta me he estado informando, he estado investigando y he pensado, bueno, vamos a ver si se están agotando las existencias de este gel desinfectante y no hay manera que podamos encontrar porque es que la verdad es que los supermercados están arrasados o sea, no quedan después de estar investigando un poco he pensado, bueno, pues no es tan difícil hacer un gel desinfectante casero así que he ido a buscar los ingredientes y he dicho, bueno, pues lo voy a compartir porque aunque me imagino que mucha gente ya lo habrá hecho pero bueno, hay mucha gente que no lo ha visto por desconocimiento se piensa que es muy difícil de hacer o que se necesitan ingredientes muy complicados de encontrar y no es así así que bueno, os voy a enseñar cómo preparar un gel desinfectante para las manos de una forma muy rápida y con ingredientes muy fáciles de encontrar os voy a enseñar qué es lo que necesitamos para que veáis que no tiene nada de complicado ya veréis vamos a necesitar aloe vera si puede ser que sea 100% puro yo esto lo he comprado en una tienda especializada solamente dedicada aloe vera pero también lo podéis encontrar en elboristerías y también si tenéis planta de aloe vera en casa sirve también si le abréis una hojita y le sacáis toda la pulpa que tiene dentro os serviría igual si no es 100% puro tampoco pasaría nada pero bueno digamos que las propiedades que contiene aloe vera si es puro son mucho más beneficiosas para nuestra piel vamos a necesitar también alcohol de romero no deja de ser alcohol de 96 grados normal lo que lleva también extracto de romero vamos a necesitar también unas cuotitas de aceite esencial de árbol del té el árbol de té contiene muchísimas muchísimas propiedades sirve para muchísimas cosas así que como veis con estos tres componentes el árbol de té, el aloe vera y el alcohol de romero vamos a hacer un gel desinfectante muy eficaz obviamente vamos a necesitar un envase dosificador para poder introducir nuestro gel y yo además también me he cogido este formato más pequeño para llevarlo en el bolso y este pues para tenerlo en casa yo porque no tenía pero si no podéis coger algún envase que tengáis en casa de otro gel de manos o de algún otro producto lo laváis muy bien y lo podéis utilizar se me ha olvidado comentaros que si en casa tenéis algunas gotitas de aceite esencial de lavanda o de rosas o no sé, de naranja y queréis añadírselo a este gel desinfectante no habría problema ya que esto serviría para darle algún aroma que a nosotros nos guste y que no nos quede ese olor a lo mejor de alcohol o el olor del árbol de té si es que no os gusta o sea que sentiros libres de añadirle unas gotitas de vuestro aceite esencial favorito las cantidades que os voy a dar son para hacer unos 100 mililitros de gel ¿vale? vamos a empezar con el aloe vera y le vamos a poner 8 cucharadas cucharadas soperas de gel de aloe vera el aloe vera pues contiene enzimas es antioxidante y contiene aminoácidos esto hace que la piel no se irrite y que la tengamos suave y nos protege de las agresiones externas vamos a ponerle 6 cucharadas de alcohol de romero el romero es una planta que también es antiséptica y lo que nos va a aportar aparte de desinfectante es que nos va a dar una sensación de frescor en las manos con lo cual nos va a quedar como una sensación de unas manos muy limpias y ahora le vamos a añadir 16 gotitas de aceite esencial de árbol del té es un antiséptico natural que previene las infecciones y es incluso mejor que algunos productos que nos venden en las farmacias ya que esto es natural y bueno pues lo natural siempre es mejor aceptado por el cuerpo y ahora lo que tenemos que hacer es removerlo todo con una cuchara bueno ahora ya lo que nos queda es meterlo en nuestros envases la mezcla del alcohol con el gel de aloe vera obviamente al no tener ningún producto químico ni ningún conservante la textura es un poco diferente vale si no os gusta este tipo de textura podéis poner menos cantidad de aloe vera pero bueno yo creo que para mantener la mano bien hidratada y cuidarla de la agresión del alcohol esta cantidad es suficiente lo podemos poner utilizando un embudo o yo lo que voy a hacer es utilizar una bolsita de congelar la voy a llenar la voy a hacer como si fuera una manga pastelera y lo voy a rellenar directamente en el en el recipiente de la agresión y por último lo voy a hacer lo cortaremos la punta y la que voy a hacer es que la derecha y lo voy a hacer no lo voy a hacer como si fuera Le pondremos un embudo y con la puntita de una cuchara vamos a ir ayudándole para que caiga el gel dentro del envase. Pues ya tenemos nuestro envase para llevar en el bolso y siempre con nosotros listo. Y esta que tiene el orificio un poquito más ancho, vamos a intentar meterle la boquilla que habíamos cortado de la bolsa y vamos a apretar. Bueno, como os he comentado, la cantidad que hemos hecho es para 100 mililitros y como he preferido rellenar el bote que va a ir en el bolso, pues para el bote grande que es para tenerlo en casa ha quedado muy poco. Podemos hacer más cantidad si queremos llevar el del bolso y tener en casa una buena cantidad, pues le añadimos más. El doble, por ejemplo, de lo que hemos hecho, si no llevamos el del bolso, pues ya nos quedará una cantidad mejor para este bote. Lo importante es que es un antiséptico natural, que es muy efectivo, que no es dañino para la piel, tampoco hay que abusar. Ya podemos decir que tenemos la precaución de llevar nuestras manos bien limpias y bien desinfectadas para tener menos riesgo de contagio de este virus. Bueno familia, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado este remedio casero que os he dado para tener vuestro propio desinfectante de manos. Yo lo he enfocado más hacia el coronavirus, ya que es el virus que está corriendo por todo el mundo ahora y en el que estamos más expuestos a contraer. Pero recordar que esto se tiene que hacer siempre, haya o no haya coronavirus, siempre es aconsejable utilizar este tipo de productos para tener unas manos bien limpias y bien desinfectadas. Y asegurarnos de que estaremos en menos riesgo de contagiarnos de algún virus o alguna bacteria o de lo que sea. Espero que os haya gustado, si es así darme like a este vídeo, que así me ayudáis muchísimo a saber que el contenido que os estoy dando os interesa. Y bueno, como siempre os digo, si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros porque así no os perderéis nada de lo que subo. Activar la campanita también para que os avise cada vez que subo un contenido nuevo. Y como ya sabéis también, solamente estoy en la red social de Instagram, allí cuelgo más cosas de mi día a día, allí cuelgo muchos stories. Así que bueno, si queréis saber un poquito más y queréis chafardear, me podéis encontrar por allí también. Un besito y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!